... Hola a todos y bienvenidos. Dos y media de la tarde en punto. Comenzamos aquí en directo los servicios informativos de Popular Televisión en su primera edición. De momento estamos a la espera de la actualización del semáforo COVID-Cantabria que llegará como cada martes. Mañana será cuando el boletín oficial de la comunidad autónoma publique el listado oficial que entrará en vigor al día siguiente. De momento tenemos 43 nuevos casos, cifra ya sin el efecto fin de semana, pero de nuevo seguimos sin fallecidos en nuestra comunidad. 16 personas permanecen ingresadas en la UCI, una cifra alta pero que continúa descendiendo, mientras que 45 están en los hospitales de Cantabria. Datos que muestran claramente cómo ha descendido la cuarta ola del coronavirus. De hecho la incidencia 14 días está en 85 y la de 7 se mantiene estable en 41. Y aunque en Santander haya sido festivo, los colegios del resto de Cantabria sí que han funcionado, lo que ha llevado a nuevos cierres. Seis aulas de educación infantil y primaria y 27 alumnos de ESO, bachillerato y formación profesional están en cuarentena. En total la primera etapa de educación cuenta con 12 aulas cerradas, un 0,45% del total. Más temas, a partir del 1 de julio se volverá a sellar el paro con normalidad, es decir, dejará de hacerse de manera automática como hasta ahora debido a la situación de pandemia. Eso sí se va a intentar evitar la parte presencial, por lo que se va a habilitar una aplicación para poder hacerlo. He hecho sellado a través de una app, ya os pasaremos esa información de todo el proceso, es decir, que se vaya haciendo lo más automático posible, pero desde lo individual, no desde la administración que de oficio sea aquel que te haga la renovación de la demanda. Todavía estamos lejos de alcanzar la igualdad real. Así de rotunda se ha mostrado la consejera de Empleo del Gobierno de Cantabria en la presentación de la jornada sobre planes de igualdad en las empresas. En Cantabria ya deberían tener aprobado su plan de igualdad 113 empresas, pero solo hay 62 registradas. Es preocupante el bajo número de registros, teniendo en cuenta que estamos hablando de una obligación normativa. Tengo que apuntar también que estos 62 planes corresponden principalmente con empresas del sector metal, automoción y empresas de servicios como consultorías y formación. También el sector sanitario y la representación de las universidades. Lo pudieron ver ayer en directo en Popular Televisión. Santander ha celebrado la festividad de la Virgen del Mar en el 42 aniversario de su nombramiento como patrona de la ciudad y en el 27 de la constitución de su hermandad. Una jornada marcada por segundo año consecutivo por las restricciones frente al coronavirus y confiando en que este será el último año condicionado por la pandemia. Es lo que han destacado las máximas autoridades de la región y de la ciudad, que junto a otros responsables políticos han acudido como cada año a la misa principal presidida por el obispo Manuel Sánchez Monge. Deseando que el año que viene la Virgen del Mar se pueda celebrar, como siempre, con participación. Con esta celebración se cumple con un antiquísimo voto al cumplir por parte del Cabildo y el Ayuntamiento de la Villa en el lunes siguiente a la Pascua de Pentecostés. Y precisamente un día antes, el domingo, nuestra Diócesis y la Iglesia Universal se unían para celebrar la solemnidad de Pentecostés, Día de la Acción Católica y el Apostolado Selar. Un día de carácter especialmente diocesano que permitió este año, sí, la reunión de los fieles en la Catedral Santanderina para orear en la vigilia que ha presidido nuestro obispo y en la que ha tenido un recuerdo especial y una oración por todos los que han muerto en estos meses y no han podido ser despedidos por los suyos. Ocasión también para pedir por sus familias y por los enfermos. El lema de este año ha sido, siguiendo las orientaciones de la Conferencia Episcopal, los sueños se construyen juntos. Tras unos años difíciles de vida a la crisis económica, hoy en día el puerto de Laredo está lleno de los meses de verano. Por eso, pese a aquellos que decían que era un puerto que no iba a tener utilidad, la va a tener sobrada. Esas son las palabras del presidente de Cantabria en el acto inaugural de la nueva nave de usos múltiples construida por la Consejería de Obras Públicas. Entonces, yo me siento orgulloso y yo creo que la planificación que hicimos de que esto iba a ser un revulsivo para Laredo y para Cantabria, pues ahora ya es una realidad. Va a haber una recuperación económica y este verano, ya digo, podréis venir a comprobar. Aquellos que decían que era un puerto que no iba a tener utilidad, le va a tener sobrado. Y es un aliciente más para Cantabria. Con la nueva nave de usos múltiples se resuelve para siempre una carencia que tenía el puerto Laredano desde el principio por la falta de servicios de taller, lavandería, vestuarios, aseos, almacenes e incluso espacio de compra-venta de embarcaciones. Ya estamos ya prácticamente a un porcentaje de utilización muy amplio. Y desde luego solo hay que ir, y os invito a todos a que vayáis luego a la Marina Seca, para ver cómo en esa zona ya no cabe un barco más, cómo tenemos una instalación totalmente utilizada durante todo el invierno. Barcos que ahora los veis en tierra y que dentro de un mes aproximadamente irán a la mar para que posteriormente este verano pueda ser también igualmente un éxito, lo que serían los tránsitos de las embarcaciones deportivas en todo este puerto. Nuevas instalaciones que darán, según la regidora, vida al puerto. Este es un puerto en el que todos los visitantes, aparte de los laredanos, vienen a disfrutar, ¿no? Y es importante darle vida, como tenemos también otros espacios, ¿no? Que esto ya se está convirtiendo en un puerto que hasta ahora estaba un poquito ahí paradito, pero ahora ya empieza a tener vida. Bueno, y nos vamos ya del aredo a Camargo, porque el reconocido artista urbano Okuda ha presentado esta mañana la última obra en la que ha estado trabajando en el Centro Comercial Bahía Real. El cantabro ha estado acompañado por la alcaldesa de Camargo, Esther Volado. Una obra que sin duda tiene el sello de este artista, tal y como podemos ver en imágenes. Y hasta el próximo día 30 todavía estamos a tiempo de acercarnos a las jornadas gastronómicas de Noja en su tinta, en las que 22 restaurantes del municipio ofrecen una amplia variedad de menús y recetas, con la jibia como protagonista. Para abrirles el apetito esta noche, a partir de las 10 y media podrán ver un programa especial en esta misma casa. Noticias también desde fuera de nuestra comunidad, porque las osernas Saba y Hendriga se están aclimatando con normalidad a su hábitat en el Parque Natural de Redes y Picos de Europa y presentan un buen estado de salud, tras someterse a la rehabilitación en el Centro de Recuperación de la Fauna Silvestre de Cantabria. Las dos fueron liberadas en zonas que destacan por la disponibilidad de alimento y la baja presencia de personas, lo que contribuye a conectar la población osera presente en esas áreas de manera poco numerosa, con la de Occidente mucho más estabilizada. La Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte patrocina este espacio. Comenzamos la cultura en el Palacio de Festivales, escenario elegido para acoger la presentación de la tercera edición del programa Mujeres y Cultura, una iniciativa que encaja a la perfección con los principios de la vicepresidencia del Gobierno de Cantabria. Once propuestas diferentes en nueve espacios distintos que se desarrollarán desde el 27 de mayo al 27 de octubre. El vicepresidente Pablo Zuluaga ha reivindicado la necesidad de seguir programando en femenino. Bueno, y del Palacio nos vemos hasta la Filmoteca de Cantabria, porque mañana a partir de las ocho de la tarde tienen en cartelera la película El viaje a ninguna parte de Fernando Fernández Gómez. ¡No, no lo decíais anoche! Yo, yo puedo decirlo. Soy actor. Un largometraje de 1986 que se incluye dentro del ciclo dedicado a este actor y director y la que nos cuenta la historia de un grupo de hombres y mujeres que tienen como telón de fondo la España dura de los años 40. A lo largo del viaje, el trabajo se entremezcla con el amor, con los problemas económicos, con los familiares, el hambre con el triunfo soñado. Bandoleros de hoy, 128-1 primera. Acción. La Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte ha patrocinado este espacio. Hasta aquí llega el informativo de hoy. Nosotros nos despedimos. Más actualidad a partir de las ocho y media de la tarde. A continuación, eso sí les dejamos con la Feria de la Huerta de Bezana. A continuación, eso sí les dejamos con la Feria de la Huerta 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 de la Huerta. La Casa de Espiritualidad y Descanso Las Presas pertenece a la Congregación Pasionista, que en colaboración con los laicos, ofrece un espacio para grupos, familias y personas particulares que deseen pasar unos días especiales y diferentes. Nuestra programación está abierta a diversas propuestas. Retiros, ejercicios espirituales, pascuas, convivencias, talleres, cursos de formación o simplemente días de descanso y vacaciones. Si te interesa participar de algunas de nuestras actividades o piensas que la casa podría adaptarse a algunos de tus planes o intereses, no dudes en contactar con nosotros. Hoy más que nunca la Iglesia ofrece toda su ayuda. Sumando X, logramos un mundo mejor.